Queridos amigos, ustedes saben que algunas veces me es difícil encontrar temas para estos videos porque digo, bueno, esto ya lo dije, esto no quiero seguir sobre el mismo tema y siempre estoy como atento a qué temas me gustaría compartir con ustedes y aprovecharlos para tener un diálogo y que ese diálogo nos dé alguna sustancia como para aprender y caminar en este camino hacia la vida eterna y el otro día nosotros rezamos la liturgia de las horas, que es este libro que varias veces al día nosotros cortamos nuestro día para rezar junto con toda la iglesia esta liturgia y es muy lindo porque es la oración oficial de la iglesia que retoma los 150 salmos como se hace desde mil años antes de Jesús, lo hacía el rey David, como lo hizo Jesús, como lo hizo San José como hizo la iglesia a lo largo de todos estos dos mil años nosotros nos unimos, cortamos el día para retomar esa oración litúrgica de salmos y saben ustedes que cuando nos ordenamos de diácono y lo reafirmamos cuando nos ordenamos de sacerdote nosotros nos comprometemos al rezo de la liturgia de las horas bueno, justamente estaba leyendo lo que se llama el oficio de lectura que es una de las horas litúrgicas y que es la única hora litúrgica que uno puede hacer en cualquier momento del día yo la hago por la mañana y la uno con el rezo de las laudes que es la oración que se reza cuando se inicia justamente el trabajo y el oficio de lectura trae siempre una lectura que es bíblica y la segunda lectura es una lectura que eligió la iglesia para que nosotros meditemos y muchas veces tiene que ver con lecturas de santos o de grandes teólogos pero son muy interesantes y el otro día estaba leyendo algo del diálogo de Santa Catalina de Siena sobre la Divina Providencia y me pareció, ahí esto me gustaría leerlo junto con ustedes porque evidentemente la fuente es extraordinaria, Santa Catalina de Siena piensen ustedes que Santa Catalina era analfabeta y tenía 24 hermanos, era hija de un tintorero y Jesús se ocupó de enseñarle y hoy es doctora de la iglesia y fue consejera de papas una mujer extraordinaria cuando hay personas que se preguntan sobre el rol de la mujer en la iglesia bueno, que lea la vida de Santa Catalina y va a darse cuenta la injerencia extraordinaria que tuvo en la vuelta, por ejemplo, de los papas que estaban en Avignon, en Francia y que a raíz de los consejos de ella volvieron a Roma y entonces dice ella el Padre Eterno puso con inefable benignidad los ojos de su amor en aquella alma y empezó a hablarle de esta manera hija mía muy querida es decir, ella nos está contando algo que le dijo el Padre Eterno, Dios firmísimamente he determinado usar de misericordia para con todo el mundo y proveer a todas las necesidades de los hombres pero el hombre ignorante convierte en muerte lo que yo le doy para que tenga vida y de este modo se vuelve en extremo cruel para consigo mismo pero yo a pesar de eso no dejo de cuidar de él y quiero que sepas que todo cuanto tiene el hombre proviene de mi gran providencia para con él es decir que fíjense que Dios está determinado a usar la misericordia con nosotros ¿qué significa la misericordia? el corazón hacia lo miserable ¿no es cierto? es decir, Dios quiere derramar desde su grandeza, de su altura todas las gracias que él posee sobre nuestra pequeñísima condición humana pero ¿qué pasa? cuando nos hace inteligentes entonces ya nos creemos que somos sabios y cuando nos hace lindos ya nos sentimos que somos un modelo y cuando nos hace ricos ya entonces no necesitamos de Dios y su providencia y se nos suben los humos a la cabeza y cuando nos hace saludables entonces no necesitamos de él porque yo hago lo que quiero entonces las gracias que él derrama sobre nosotros nosotros las usamos para separarnos de él en vez de agradecerle gracias a Dios mío por esto que me estás dando lo vivimos como si fuera una cosa nuestra incluso para poner distancia entre él y nosotros pero dice que él que de esa manera dice nos convertimos en crueles con nosotros mismos no en crueles con él porque imagínense que Dios es Dios y entonces evidentemente lo que nosotros hacemos con él no puede afectar su infinita felicidad pero sí afecta la nuestra y él dice pero pobre yo le di esto para ayudarlo y mira que mal le vino todos nosotros tenemos esa experiencia de haber querido ayudar a alguien con algo y que al final eso mismo que nosotros creíamos que lo iba a ayudar se convirtió en lo que llamamos un salvavidas de plomos no algo que tenía que salvarlo para que no se ahogara en realidad lo llevó a ahogarse más y entonces continúa diciendo y así cuando por mi suma providencia quise crearlo al contemplarme a mí mismo en él quedé enamorado de mi criatura y me complací en crearlo a mi imagen y semejanza con suma providencia es decir que Dios nos derramó a nosotros dones hermosos que tiene él mismo quise además darle memoria para que pudiera recordar mis dones y le di parte en mi poder de Padre Eterno fíjense ustedes que nosotros no conocemos el futuro pero nosotros conocemos el pasado por la memoria entonces ¿para qué nos dio la memoria? para que nosotros recordemos lo que él ha hecho en nosotros en toda nuestra vida y así como el pueblo de Israel decía estábamos esclavos en Egipto y el Señor nos salvó nos llevó por el desierto hasta la tierra prometida que también nosotros utilicemos de esa memoria para recordar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida pero nos dice y le di parte en mi poder de Padre Eterno porque Dios propiamente creó a Danieva pero después ustedes yo somos creados por Dios pero además participaron nuestros padres en nuestra creación es decir que él compartió su poder creador de nosotros mismos con nosotros mismos y eso es algo extraordinario continúa diciendo lo enriquecí también al darle inteligencia para que en la sabiduría de mi hijo comprendiera y conociera cuál es mi voluntad pues yo inflamado en fuego intenso de amor paternal creo toda gracia y distribuyó todo bien es decir nos dio la inteligencia para que cuando viéramos a Jesucristo nos dieran cuenta esta es la verdad la verdad es que hay que amar la verdad es que hay que perdonar la verdad es que hay que comprender la verdad es que eso es lo único que vence a la muerte y es lo que lo vence porque Jesús resucitó para eso nos dio la inteligencia esa inteligencia que nosotros utilizamos para hacer guerras nos la dio para descubrir la verdad de Jesucristo que nunca nos llamó a hacer guerras sino al contrario nos llama a amar a todos los hombres incluso al que nos persigue al que nos calumnia al que nos hace mal pero dice di también al hombre la voluntad para que pudiera amar y así tuviera parte en aquel amor que es el mismo Espíritu Santo así que es posible amar aquello que con su inteligencia conoce y contempla es decir a nosotros nos dio una voluntad una voluntad que es libre nosotros podemos amarlo podemos rechazarlo pero para que nos dio la voluntad para que lo rechacemos no, nos dio la voluntad para que libremente lo amemos y que como el amor es la sustancia propia del Espíritu Santo que nosotros participemos en esa vida divina que es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre y ese amor es el Espíritu Santo que nosotros también participemos en nuestra voluntad de esa devolución de amor que el Padre tiene por nosotros que también es obra del Espíritu Santo esto es lo que hizo mi inefable providencia para el hombre para que así el hombre fuera capaz de entenderme y gustar de mí y llegar así al gozo inefable de mi contemplación eterna pero como ya te he dicho otras muchas veces el cielo estaba cerrado a causa de la desobediencia de vuestro primer Padre Adán por esta desobediencia vinieron y siguen viniendo al mundo todos los males pues bien para alejar del hombre la muerte causada por su desobediencia yo con gran amor vine en vuestra ayuda entregándoos con gran providencia a mi Hijo unigénito para socorrer por medio de él vuestra necesidad y a él le exigí una gran obediencia para que así el género humano se viera libre de aquel veneno con el cual fue infectado el mundo a causa de la desobediencia de vuestro primer Padre por eso mi Hijo unigénito enamorado de mi voluntad quiso ser verdadera y totalmente obediente y se entregó con toda prontitud a la muerte afrentosa de la cruz y con esta santísima muerte os dio a vosotros la vida no con la fuerza de su naturaleza humana sino con el poder de su divinidad fíjense que hermoso es decir Dios nos da todos estos dones el hombre no lo entiende así desde Adán y Eva hasta nuestro tiempo nosotros no usamos nuestra inteligencia para conocerlo y nuestra voluntad para amarlo y entonces él nos manda el don más precioso que tiene que es su Hijo único que se hace hombre y que como hombre se entrega completamente a él y entonces con su inteligencia conoce al Padre y con su voluntad ama al Padre y nos dice y de tal manera estaba enamorado el Hijo Jesucristo de la voluntad del Padre que se determinó a cumplirla con toda precisión hasta derramar la última gota de su sangre en la cruz y dice el Padre que a él no a nosotros con los que usan misericordia pero que a Jesucristo le exigió hasta la última gota de su sangre en obediencia a su voluntad para que de esa manera ese sacrificio tan extraordinario de Jesús de amar de perdonar de comprender de ser humilde de dar la otra mejilla de cargar con la cruz de nuestros pecados eso nos alcanzara a nosotros la salvación que lindo es cuando uno lee en la historia de los santos esa intimidad que tienen con Dios y esa comprensión que tienen de la verdad que es más linda todavía que la que tienen los teólogos que quizás con su inteligencia comprenden muchas sutilezas pero muchas veces la vida de los santos es más sencilla la podemos leer sin tener una gran preparación pero comprendemos que esta alma está enamorada de Dios y que esta alma está en comunión con él y que esta alma nos está diciendo cosas que a nosotros no son muy necesarias conocer por eso bueno los dejo pensando en ese Padre que nos ha dado tantas cosas y que recibe de nosotros tan poca gratitud y tan poco conocimiento y tan poca obediencia y saber no es cierto que Jesucristo ha pagado nuestra deuda pero que quiere que nosotros nos unamos a él dice el que me ama cumplirá mis mandamientos vendremos a él y habitaremos en él es decir que si nosotros lo amamos a Jesús vamos a vivir un poquito la vida como la vive él y entonces van a venir el Padre el Hijo el Espíritu Santo habitar en nosotros y entonces de esa manera esta ruptura que se produce por el pecado de Adanieva y por nuestros propios pecados se va a volver concordia les dejo la bendición que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén